Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos amables compatriotas, bienvenidos a su encuentro diario con las principales informaciones en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Hoy, los principales hechos que hacen noticias desde Bolivia para el Mundo, jornada de jueves 11 de febrero. Después de varios días, apareció en la escena pública Gabriela Zapata Montaño, gerente comercial de la empresa china Kamsi Energy, quien fue denunciada por el presunto delito de tráfico de influencias. En entrevista con la Red Uno, Zapata aseguró que es víctima de una cacería sangrienta de parte de algunas personas que solo quieren perjudicar al presidente Morales, usando para ello tan falsos argumentos que vulneran además todos sus derechos como mujer. Zapata anunció procesos legales en contra de las personas que la acusaron por los delitos de violencia psicológica, violencia mediática y violencia contra la dignidad, honra y su nombre. Además, agregó que demostrará que no hay ninguna irregularidad en su trabajo ni en sus patrimonios. Zapata se negó a hablar de su relación con el presidente Evo Morales. En tanto, el periodista Carlos Valverde aseguró que a El Deber que no le preocupa la amenaza y que se defenderá. El diablo pierde el pelo, pero no la maña. La señora es altanera y que inicie los procesos y se verá. Sigo manteniendo que hago periodismo y sostengo lo que he indicado a Severo Valverde. Mientras tanto, el presidente Evo Morales pidió a la Contraloría General del Estado investigar los procesos administrativos que se aplicaron en la firma de contratos que suscribió el gobierno con la empresa china Kamsi, a fin de que se pueda despejar dudas sobre si hubo o no presunto tráfico de influencias. Morales lamentó la guerra sucia a la que está recurriendo la derecha a menos de 11 días del referendo constitucional. En tanto, la oposición no confía en el trabajo que puede realizar la Contraloría al fiscalizar los millonarios contratos de la empresa china. Según el Nuevo Día, el diputado de Unidad Demócrata Luis Felipe Dorado comentó que el Contralor Herbaz no da garantías de imparcialidad. En tanto que la politóloga Erika Bruchman afirmó que la iniciativa del mandatario carece de peso y de credibilidad en la opinión pública. Esto es Bolivia News con los temas que hace noticias desde Bolivia para el Mundo. Y en otros temas, el gobierno excluyó al portavoz internacional de la causa marítima, Carlos Mesa, que no fue invitado ni convocado a participar de las reuniones de trabajo que se realizan estos días en Santa Cruz, entre los abogados internacionales y el equipo nacional para definir la estrategia jurídica, antes que Chile presente su contramemoria ante la Corte Internacional de Justicia. El expresidente y agente de Bolivia ante la Haya, Eduardo Rodríguez Belcé, consultado por el deber sobre el tema, dijo que hay excesiva susceptibilidad y especulación. Creo que los temas técnicos jurídicos los ven los juristas y cuando los temas están en una etapa de compartirse ya con otros tipos de profesionales, no solo el vocero, se los convoca, explicó Belcé. A 10 días del referendo constitucional, que se realizará el próximo 21 de febrero, los partidos y las agrupaciones que conforman las opciones del sí y del no, preparan sus cierres de campaña en todo el país. El exministro y actual coordinador nacional de campaña del Movimiento al Socialismo, MAS, Hugo Moldis, anunció que el miércoles 17 se cierra campaña en Santa Cruz, en La Paz y en Tarija. El exasambleísta del MAS, Lucio Vedia, dijo que el cierre de campaña se está trabajando en coordinación con los ponchos rojos. Mientras tanto, la agrupación ciudadana Bolivia dice no, también cerrará su campaña en Santa Cruz el miércoles 17 con un festival de música. También por la opción, la plataforma Yo también quiero ser presidente, organiza con sus aliados a nivel nacional el cierre de sus actos proselitistas en Santa Cruz. La agrupación del gobernador de La Paz, Félix Paxi, Tercer Sistema, tampoco ha definido, pero los pacicletazos continuarán los departamentos del país, según informó el Nuevo Día. Desde Bolivia para el Mundo, esto es Bolivia News. El Tribunal Supremo Electoral envió el material electoral a los nueve departamentos del país y a 33 países en los que Bolivia cuenta con representación diplomática y consular. Papeletas, ánforas, actas de escrutinio y material de escritorio fueron trasladados bajo resguardo policial. Así lo indicó el vocal del órgano electoral y de Alfonso Mamani. En los puntos donde se presentó el bloqueo de carreteras por el transporte pesado internacional, el material necesario se envió vía aérea. La policía boliviana detuvo ayer a 39 dirigentes del sindicato cocalero Adepcoca, que agrupa a los productores de hoja de coca en la zona de Los Yungas y La Paz, para evitar los bloqueos de las carreteras que iban a ejecutar como medida de presión ante el gobierno. Los productores de coca de Los Yungas reclaman la ejecución de obras en salud, carreteras, educación y piden que se garantice la comercialización de la coca al detalle. El líder de las protestas, Franklin Gutiérrez, afirmó que el gobierno quiere intimidar al sector y advirtió que Los Yungas nunca se va a arrodillar. Los cocaleros detenidos permanecen en las instalaciones principales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, la FEL, en la ciudad de La Paz, donde los militantes del sindicato se presentaron para reclamar la libertad de sus líderes, según reportaron medios locales. Amigos de Bolivia News, es momento de revisar las cotizaciones económicas. 6 bolivianos, 86 centavos para la compra y 6 bolivianos, 96 centavos para la venta. El euro requiere para hoy una cotización de 7 bolivianos, 63 centavos. El yen se ubica en 0.058 bolivianos. Y el real brasilero, un boliviano, 75 centavos. La selección boliviana enfrentará a Argentina por eliminatorias de Rusia 2018, el martes 29 de marzo a las 19.30 horas hora boliviana, en el Estadio Mario Kempex de Córdoba, según señala la AFA en su portal web. Previo al encuentro, en Córdoba, Bolivia deberá jugar de local en La Paz, ante la selección de Colombia, el 24 de marzo, y cinco días más tarde, enfrentar al albiceleste. Ahora hablamos de la Copa Libertadores de América, porque esta noche, Oriente Petrolero tiene su revancha contra Independiente de Santa Fe, y no puede fallar. Los refineros deberán ganarle a los colombianos por más de dos goles, si quieren clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El partido se jugará en Bogotá desde las 21 horas, y se espera que Oriente supere la derrota que sufrió la semana pasada en el Tahuichi, donde el equipo colombiano reveló las fallas del conjunto cruceño en el medio campo y en la zona defensiva. Para este partido, el director técnico de los albiverdes, Javier Azcargorta, plantea un medio campo más poblado en busca de poder recuperar el balón, pero también poder generar juego ofensivo de inmediato, teniendo en cuenta que está obligado a ganar el encuentro. Desde Bolivia para el Mundo, esto es Bolivia News, con los temas que han hecho noticia en esta jornada. Que tengan todos un feliz día. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News. Bolivia News.